Bienvenidos a su sección Motívate, nosotros estamos más que listos para llevarles las rutinas que ustedes más necesitan para hacerlo desde ahí en casita. Les presento a mi compañero Francisco, él me va a estar ayudando y nos va a estar dirigiendo en los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Bueno, vamos a trabajar cómo lograr unos brazos bien definidos. ¿O no Francisco? Qué gusto tenerte aquí. Así es, mucho gusto. El día de ahora vamos a hacer la rutina de brazos. Nuestro primer ejercicio va a ser curve de mancuernas alternado. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio, van a ser cuatro series de diez repeticiones por cada brazo. Vamos a ocupar una mancuernas, en mi caso, de cinco libras, cada una. Bien, vamos a hacer nuestra rutina de nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer piernas flexionadas, sacamos pectoral, flexión. Una, dos, vamos. En la posición para hacer el curve de mancuerna, la vamos a sacar lateral. Hacemos la muñeca un poquito hacia adentro, las piernas van a ir semiflexionadas, la mirada hacia el frente y hacemos el ejercicio. Vamos. Una, vamos. Dos. Excelente, vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Arriba, vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Tres más. Ocho. Excelente. Dos más. Nueve. Diez. Excelente. Siempre van a hacer las diez repeticiones con cuatro series, ¿ok? Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Siempre va a hacer la misma posición. Piernas flexionadas. La anchura. Tienen que ser la posición a la anchura de los hombros, ¿ok? Ok. Acá. Una, dos, vamos. Tres. Arriba. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Siempre vamos a hacer las cuatro series de diez repeticiones. Vamos a hacer nuestro tercer ejercicio de brazos. Vamos a hacer curl con barra. Vamos a hacer cuatro repeticiones. Perdón, van a hacer cuatro series de diez repeticiones. La ejecución va a ser la misma. La posición tiene que ir piernas flexionadas. Sacamos el pecho, mirada del frente y vamos. Vamos. Excelente. Una. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Dos más. Una más. Excelente. Vamos. 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 Vamos a hacer nuestro cuarto ejercicio. Vamos a trabajar ahora tríceps que vamos a hacer igual alternado a una mano. Va a hacer una mano. Va a hacer una mano. Va a hacer flexión. Codo. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Vamos. Vamos a hacer a dos manos. copa a dos manos. Hay que tratar de no abrir el codo cuando se hace a dos manos. ¿Ok? A una mano con los brazos atrás de su cabeza y el codo tiene que estar cerrado. ¿Ok? Una o dos. A dos manos. Serían cuatro series de diez repeticiones. Ahí. Vamos. Una. Excelente. Dos. Buena postura. Vamos. Tres. Arriba. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Dos más. Uno. Excelente. Ahí están los cinco ejercicios para tener unos brazos fuertes y resistentes. Así es. Así terminamos nuestra rutina. Pero antes, yo quiero agradecerte muchísimo por darnos esta rutina para tener estos brazos solidificados. Y también quiero mandarles una nota. Una nota. Unos tips súper buenos de fitness. Así que vamos a ver a continuación. Y muchísimas gracias, Francisco. Estamos para servirle. La variedad de salud. La variedad de salud. Combinar cardio y entrenamiento con pesas es una forma muy efectiva de mantenerse saludable. El entrenamiento con cardio es la mejor manera de quemar grasa durante las actividades. Pero un entrenamiento con pesas efectivo crea un efecto después de la quema. Lo que significa que su cuerpo quema calorías incluso después de que haya terminado de hacer ejercicio. El entrenamiento con pesas efectivo. Con condiciones perfectas nunca comenzará. El entrenamiento con pesas efectivo. 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 El entrenamiento con pesas efectivo.